Aló, ¿dónde estás? Sí, 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 conozco el lugar. Ya, espérame. ¿Con la Solimar? Bien, 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 sí, ¿para qué nos va? Bien, qué le puedo decir, sí. Vamos a ir bien avanzando. Despacio, despacio, pero sí, bien. ¡Qué felicito! ¿Sabes qué? Vamos a celebrarlo con un jonquesito. No, no, Gilberto, mejor no gastes su jonque conmigo. No, la verdad es que no vamos bien. Para nada estamos bien. Estamos avanzando despacio, no. ¡Requete despacio, hiper despacio! Pero si yo los veo caminando de arriba para abajo todo el día. Sí, pero caminar no es lo mismo que xeretear, don Gilberto. Desde que atrape a la mujer de negro, mis monos han subido. Pero... Siempre hay un pero. Pero no me mira con los ojos del amor, la Solimar. Tiempo al tiempo, pues. Sí, ojalá y me diera alguna señal de que algo más puede pasar entre nosotros. Hola, don Gil, me da un... Hola, Félix. Hola, Solimar, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué deseas, señorita? Un champú. Acá tengo uno muy bueno. Te va a dejar el cabello lindo, hidratado y sin capa. Ay, me encanta, si no me lo da. ¿Me lo puede apuntar a la cuenta? Claro que te lo apunto. No me gusta. Bueno, usted tan divino como siempre, don Gilberto. Ya me voy, ¿sí? Chao, Félix. Chao, Cito. Nos vemos cualquier ratico, ¿sí? Claro que sí, Solimar. Oye, Félix. ¿Quieres que te diga la verdad? Esa mirada que tanto esperas, hace tiempo que te la da. ¿Usted cree, don Gilberto? Palabra de Gilberto, collazo, chipana. ¿Sé lo que te digo? Bien, mi perro flaco. Yo sabía que podía confiar en ti, hermanito. Muy bien. Sí, mano, como en tres horas van a pasar a buscarnos a las chicas. Ah, está bien, está bien. Me gusta, me gusta eso. O sea, las flacas pagan su cuenta, ¿no? No vienen a buscar. Está bien, está bien, está bonito eso. Me gusta ese empoderamiento femenino, ¿no? Aunque tres horas creo que nos va a quedar corto, ¿no? Digo, ¿qué? Para escalarnos, ¿no? ¿Qué hablas, mano? Si nosotros nos arreglamos en diez minutos. ¿Qué decís en el día a día? Pero hoy, hoy es una situación especial, hermano. Mínimo necesitamos hacernos una limpieza facial, una limpieza de cutis, ¿no? Hay que hacerla la de barber. Claro, claro. Claro. ¡Para atrás de la araco, pe! Ya tú sabes, pe. Ya, bacán, hermano, pero... ¿Qué vamos a hacer con las chicas? Vamos a jugar jazz. ¿Cómo que vamos a hacer hoy? A lo que voy, hermano, es que vamos a salir a pasear, vamos a llevarlas a un sitio, ¿cómo es la cosa? Ah, tengo un par de opciones ahí rondándome en la cabeza. Pero ya vamos a definir, pero... Pero de que la pasamos de rompe y raja, la pasamos de rompe y raja. Y la pregunta del millón, hermano. ¿Cómo vamos a pagar esta ostentosa salida? Ya te dije, pe. Como la marinera. Cada uno baila con su pañuelo, pe. No, no seas maleado, pe, hermano. Yo no tengo billete. Ah, eso más. ¿Ahora bien? ¿No tienes ni diez lucas? Sí, hermano, pero es para mis pasajes del instituto. O das pena, o das pena. Ya, ya, no te preocupes, ya. Yo voy a correr con tus gastos, pe. Con tu consumo. Mira, hermano, ya dijiste. Todo se va por la Vuelta Olímpica. ¿Qué Vuelta Olímpica? Porque tú eres sano, ¿no? La que voy a dar, pe, con tu suegra, pe. Ah, mira. Si todo fluye... Toma, chocolate. Toma, toma, toma. ¿Y si te chotea, hermano? Toma. Eso no existe, mi vocabulario. Ese es mi pan de cada día. Ay, Dios mío, Dios mío. A ver, hermanito. Cuando seas más grande. Y siempre y cuando sigas mis consejos. Esta situación va a cambiar. ¿Ya? Yo me baño primero. Oiga, pero no te acabas el agua caliente, ¿eh? No. Dame, hermano. Blah, 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 blah. No me interesa, por favor. Por supuesto que te deseo suerte y un excelente día. Ante todo, ante todo, dignidad. Y mucha responsabilidad. Aquí está tu lanchero. Ay, tú eres un dulcecito de azúcar, Charo. Gracias por mandarme mi comida. ¿Sabes por qué? Porque el Diego Montalbán cuando nos ve picar algo de la cocina nos grita y nos trata horrible. Es hombre es horrible. Es hombre es horrible, Charo. Es que yo últimamente también ya me estoy como haciendo muchas preguntas. Una encrucijada. Porque yo quiero explotar mis múltiples talentos y siento que ahí no puedo. Necesito, necesito motivación, Charo. Teresa, tú tienes una motivación enorme, inmensa y poderosa en tu vida. Es tu hijo. No tengo motivación. Por Dios, acuérdate de Richard Jr. Todo esfuerzo y sacrificio que hagas va a valer la pena por él. Ay, Charito, qué linda. Tus palabras me llegan aquí. Calan en mi corazón y en mi alma. Bueno, yo ya me retiro, gracias. Eres una... Una de hernurita, Charo. Hermoso día, hermoso día. Gracias, Charo. Bueno, yo ya me voy. Ay, derrumbando el isu. Buenas. ¿Se encuentra la señora Charo? ¡Echaro! ¡Chica, te buscan! ¿Quién me busca, Olga? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con usted, señora Charo. Tendré un momento para que me pueda escuchar, por favor. Bueno, como dijo Monchito, yo me quito. A ver, un vermicido por ahí, chica. Uy, esto se pone color de hormiga. Perdón. Señora Charo, de todo corazón le pido disculpas por todas las cosas feas que le dije la otra vez. Le juro que mi intención no era decirle que su casa parecía cualquier cochinada. Todo lo contrario. Ya quisiera yo vivir en una casa tan grande y linda como esta. Y en una zona tan exclusiva como la que vio usted. Tampoco fue mi intención ofenderla diciéndole que no ha logrado nada en todos sus años de vida. Cuando es una mujer digna de admirar, ha sacado adelante a toda su familia prácticamente sola. Es una madre coraje. Y con respecto a su forma de vestir, yo amo mucho sus vestidos. E incluso también me gustan las flores, como puede ver. Y a veces trato de imitarla para parecer un acharito. Yo no creo que tú te parezcas a mí. Yo no engaño a la gente que quiero. Señora, no tenga un concepto malo de mí. Yo he cometido muchos errores. Pero han sido producto de mi madurez, propia de mi edad. Si usted me perdona, prometo no defraudarla nunca más. Nunca. ¿Por qué tuviste que abrir tu bocota? Perdóname, Dieguito. No sé a qué te refieres. ¿Qué hablas? ¿Qué? No te hagas la loca, Silvana. ¿Por qué le contaste a Francesca cómo fue que te pedí la mano? ¡Ah! ¡Era eso! ¡Ay, por favor! Mira, fue pura casualidad. Ella comenzó a contarme lo maravilloso que lo había pasado contigo en París. Y yo le expliqué, sin afán de molestarla, que tú también me habías dado una sorpresa con esa esfera de chocolate y la pérdida de mano. Sí, claro. Sin afán de molestarla. A otro perro con ese hueso. Sé perfectamente que lo hiciste para ocasionarle una molestia y que termine discutiendo conmigo. ¿Pelgaron? Ay, cuánto lo siento. No, 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 no lo sientes. No lo sientes porque lo que tú quieres es que yo discuta con Francesca. No, ay, no, no, no. Yo, a ver, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, yo solo quiero tu felicidad. Y sé, y sé, lo siento, que no eres feliz con esa señora. ¿Tú qué sabes, querida? Yo soy muy feliz con Francesca. Entiende, tú y yo nos divorciamos hace muchos años y no existe ni la más remota, pero remota posibilidad de que yo vuelva a fijarme en ti. Neguito. Nunca, Diego, pero nunca, nunca, nunca de esta agua no he de beber. No, 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 sí, 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 no, 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 no. Sí puedo decir, Silvanita, con toda certeza, de esta agua no volveré a beber. Por más que quieras arruinarme la vida, yo no volveré contigo. Así que no te metas y déjame ser feliz. Si yo no soy feliz, tú tampoco vas a ser feliz. Tampoco. Mozo, ¿me trae una servilleta, por favor? Yo no iba a ser feliz.